Sale pues una de las canciones también que tuvimos que por acá montar porque nos la han pedido mucho, se llama y suena La Jaula, pero La Jaula de Oro, ¡vámonos! Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, diez años pasaron ya Que me vine de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi México querido, el que yo nunca me olvido y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque La Jaula sea lloro, no deja de ser prisión Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me halle y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque La Jaula sea lloro, no deja de ser prisión